En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que le ibas llorando por él. En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que le ibas llorando por él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le abres a él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le abres a él. Ahí, no llores por él. En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que le ibas llorando por él. Te amo, te amo, quiero hacerte muy, muy feliz. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le abres a él. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le abres a él. Ahí. Piensa en mí, llámame a mí, no, no le abres a él. Piensa en mí, llámame a mí, no, no le abres a él. Piensa en mí, llámame a mí, no, no le abres a él. Piensa en mí, llámame a mí, no, no le abres a él. Piensa en mí, llámame a mí, no, no le abres a él. Piensa en mí, llámame a mí, no, no le abres a él. Piensa en mí, llámame a mí, no, no le abres a él. Y hazme a ti, no voy a dejar él, a él y a Jesús, no llores por él.